¡Sálvame, morena! ¡Sálvame, morena! ¡Sálvame, morena! ¡Sáquen los santos y sus veladoras! ¡Sáquen las gallinas y bailen señoras! ¡Sáquen pociones, saquen ofrendas! ¡Pa' que los espíritus no se nos ofendan! ¡Que me salve el gurú! ¡Que me salve el vudú! ¡Vejo todavía! ¡Sálvame tú! ¡Bésame esta! ¡Reza por mí! ¡Bésame esta! ¡Para salvarme tiene que ser así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!